Alteraciones en el tráfico aéreo alemán este martes por la huelga de los trabajadores de servicios. Los aeropuertos de Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Colonia y Stuttgart secundan un paro convocado por el sindicato Verdi. Los trabajadores quieren un aumento salarial del 6,5% con un mínimo de 200 euros y la patronal solo ofrece una subida del 3,3% gradual en los próximos dos años. Lo que pedimos ya se conoce. Queremos recuperar todas las pérdidas de salario de los últimos años en los aeropuertos, por supuesto a través de negociaciones, pero también con primas aseguradas ya que desde el 11S hemos tenido más responsabilidades. Unos 400 vuelos de la principal aerolínea germana Lufthansa han sido cancelados. Algunos aeropuertos más pequeños, como el de Dortmund, Hannover, Obremen, también podrían sufrir incidencias, según han advertido los sindicatos. Triste pero cierto. No estoy de acuerdo con la huelga. Pueden solucionarlo utilizando otros medios. Creo que la huelga es negativa. Afortunadamente no nos ha afectado, pero si lo hubiera hecho estaría realmente enfadado. La gente que se tiene que quedar aquí durante unos días es la que ha pagado el pato. Está previsto que los paros, que comenzaron a partir de las 4 de la pasada madrugada, se alarguen hasta las 2 y media de la tarde en algunos de los aeropuertos, como el de Frankfurt. ¡Gracias!